El día 21 de agosto, el presidente lo tengo yo, en el recorrio el vagón, la desgracia sucedió. Es que yo la judicial, al menos lo pudo aprender, pero dio muerte primero, a los salvados canté. Pobre Tomás Cantañera, ya los tiros despertó, con su pistola en la mano, y el tapanco se bajó. Pobre Tomás Cantañera, ya los tiros despertó, y lo llevamos pegando cobyva. Gracias.